Y en este nuevo resumen de hoy, veremos el gran regreso de los hinchas a la bombonera en el partido entre Boca y Lanús. Lo más destacado del River Banfield, todas las emociones de la fecha de la Liga Argentina y el fútbol europeo. Messi y su palito al Barcelona y mucho más. Buen día o buenas noches para todos. Mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen de hoy, en el que estaremos viviendo todas las emociones del fútbol europeo y sobre todo del fútbol argentino. Así que con un plato cargado, mi nombre es Joaco, muchas gracias por el aguante de este canal. Y también a nuestro canal alternativo y lógico, en el que volvimos a salir a la calle para grabar el tercer capítulo, que estás más que invitado a ver. Cualquier cosa te dejo el link ahí en la descripción. Gracias por ser parte de esta comunidad, de esta familia futbolera, y ahora nosotros vamos a disfrutar de este gran resumen de hoy. Y en tanto Rashford del United era distinguido en una prestigiosa universidad inglesa por su compromiso para luchar contra la pobreza mundial, el Newcastle, después del plan y fichajes que vimos en nuestro resumen de ayer, el millonario club, sumó a su lista de refuerzos al arquero Keylor Navas, sin mucho espacio en el PSG, tras la reciente titularidad de Donnarumma. Y también al delantero argentino Mauro Icardi, que relegado por el tridente parisino, los jeques árabes ahora desean contar con sus goles, dispuestos a pagar los 50 millones que pretende el PSG. ¿Se dará este fichaje? Mientras tanto, como DT, buscando a alguien más mediático en el país, intentarían por las glorias inglesas de Steve Gerrard, con experiencia por el imbatible Rangers de Escocia, o si no, Frankie Lampard, con buen trabajo en el Chelsea. ¿Y vos? ¿Le ves futuro a este Newcastle? ¿A quién traerías vos? Y ya que estamos en Inglaterra, la selección visitaba Andorra, quien la previa sufrió un incendio en su cancha por unos problemas técnicos, prendiendo fuego su cabina de bar y quemando un sector del césped sintético. Salvado por suerte por los bomberos, un inconveniente que sin pasar a mayores, no interrumpió la goleada inglesa 5 a 0. Y en tanto, el arquero de Gales se mandaba este blooper, sentenciando el empate con República Checa. Portugal vencería 3 a 0 a Qatar, contando con un gol de Cristiano Ronaldo, que se convirtió en el jugador con más partidos jugados para una selección en toda la historia, superando con 181 a Sergio Ramos, así como vimos por OneFootball nuestra gran aplicación, en la que vivimos cada resultado, con sus jugadas y su minuto a minuto, para no perdernos de nada, sin importar en dónde estemos. Una herramienta para estar siempre informado sobre tu club, liga o jugador favorito, contando con todos los horarios, posiciones, noticias y estadísticas, para que no se te pase ningún detalle. Descárgatela 100% gratis, del link en la descripción, o escaneando el código QR en pantalla. Y mientras te la descargas en la previa de la final de la Liga de las Naciones, Francia perdió a su mediocampista Rabiot por coronavirus, de cara al duelo ante una España que sonrió, así como Mbappé al escuchar unas palabras de Hazard, alegrando al madridismo que sería viral por uno de sus hinchas, que grabó como el Real no le dejó poner Messi en su camiseta, por una cuestión legal, por lo que tuvo que dejarla, con una sola S y el número del bicho. Le voy a poner Messi en la camiseta del Madrid, pero no se puede, o bueno, lo entiendo por razones legales, pero con una S se va a poder. ¿Y vos harías algo así? Igual, sobre Messi, después de todas las curiosidades y viralidades que vimos en el resumen de ayer, estás más que invitado a repasar por si aún no lo viste. En este sábado, Leo arrancó con todo al publicarse su primera extensa entrevista exclusiva, tras llegar al PSG, en donde le dio al equipo su visión, de cómo se dio su salida del Barça, muy cuestionada ayer por la porta. Yo no me lo esperaba, cuando volví de mis vacaciones, la idea era firmar el contrato y empezar el entrenamiento de inmediato. Pensaba que estaba todo arreglado, pero cuando llegué me dijeron que no iba a ser posible. Yo pensé, mi familia va a quedar patas para arriba en su rutina, y los chicos van a tener que cambiar de escuela. Era la primera vez que esto me pasaba en mi carrera, habíamos decidido quedarnos en Barcelona hasta el final, y con esto me tuve que buscar otro club, porque no había suficientes recursos económicos para renovarme. Fue muy difícil, pero la prueba se pudo superar. Hubo propuestas de muchos clubes, pero llegamos a un rápido acuerdo con el París, prácticamente de la noche a la mañana. Me convenció el proyecto, las ambiciones, y los jugadores que tienen. Desde el principio me trataron muy bien, demostraron que me querían y me cuidaron. Les agradezco porque estoy muy feliz. Tomé la decisión correcta. Y de estas palabras confirmando lo que pesó el tema económico, Leo sería consultado por su tridente con Ney y Mbappé, y las diferencias con la MSN. Acababa de llegar y no lo conocía lo suficiente a Mbappé, como para darle consejos sobre sus ganas de irse al Real Madrid. Estaba esperando a ver qué pasaba. Se quedó, y para mí es una gran felicidad para armar este tridente, que igual es muy distinto al del Barcelona. En el primer tridente éramos más jóvenes. El joven hoy es solo Kylian, mientras que futbolísticamente Luis es un puro 9, que marca muchísimos goles. A Kylian le encanta tocar el balón, es fuerte y tremendamente rápido. Te mata si le dejas el mínimo espacio, y también anota muchos goles. Es un distinto. ¿Y vos? ¿Con cuál de los dos tridentes te quedás? Igual de elecciones, Messi eligió sus cuatro candidatos al Balón de Oro, con Neymar, Mbappé, Lewandowski y Benzema. Curiosamente, dejando a un lado a Cristiano. De todas formas, más más llamó su sinceridad al no poner nunca al Barcelona como candidato a Champions. Todo el mundo piensa que el PSG ganará la Champions, pero hay más equipos. Está el Chelsea, el City, el United, el Real Madrid, que siempre responde, no sé, el Bayern, el Inter, y no sé si me olvido de alguno. Espero que no. Pero bueno, estos son mis candidatos. Unas declaraciones sacándose la presión, pero también armando el debate en España, al no mencionar al Barça. Algunos tomaron esto como una sinceridad absoluta, al ver el flojo momento del club, mientras que otros, sin embargo, se enojaron con Leo, tratándolo como en el resumen de ayer, otra vez de mercenario, y de olvidarse del club en el que nació. ¿Y vos qué pensás de esto? Y de todo lo que dijo Leo en la nota. ¿Pensás que el PSG podrá ganar Champions? ¿Y quién crees que ganará el Balón de Oro? Y mientras aprovechás estos segundos para dejarme tu opinión en los comentarios y para suscribirte a este canal, así sos parte de nuestra gran comunidad del fútbol. En Argentina, Leo preocuparía, según la prensa al presentar, molestias otra vez en su rodilla, por la que fue baja en el París, encendiendo las alarmas por su presencia en el resumen de mañana ante el duro Uruguay, que aún mantiene en duda a Luis Suárez, después de su dolor en la rodilla por la patada que le dio justamente Jerry Mina, el defensor colombiano con el que tendría un cruce recordando su baile ante su selección. Igual, esto sería menos doloroso que este codazo que les daría cuadrado, por el que para muchos, menos para el bar, debería haberse ganado la roja. No es de lleno el golpe, la intensidad no es alta, no hay un movimiento de unidad. Bien, podemos reanudar, todo chequeado. ¿Y para vos era expulsión? Igual estos cruces no pararon en el fútbol, y en Estados Unidos este luchador enmascarado del Cruz Azul de México entró derecho a la cancha a golpear a uno de sus rivales sin ningún tipo de sentido, armando un ring en el césped, hasta que lograron sacarlo. Así como se fue Caetano, el defensor brasilero que le marcó cada tapón de su botín al rival que tenía enfrente, ganándose la roja de una. Y en medio muchos pedían cadena perpetua, Brasil llegaba a Colombia para el partidazo de mañana, contando con un Neymar muy ovacionado en el hotel, con banderas, como con las frases, si jugaras en el cielo, moriría para verte. ¿Y cuánto saldrá a este partido? ¿Podrá Colombia frenar el enorme invicto brasilero? Y volviendo con Argentina en tanto la selección festejaba el cumpleaños número 29 de Alario, descontracturándose en la previa del cruce ante Uruguay, Scaloni aún no definiría a su equipo, al sufrir varias molestias entre sus jugadores. ¿Y sorprenderá el DT con el once? ¿Saldrán Messi y Lautaro? ¿Vos cuánto pensás que saldrá el partido? Y mientras me dejás tu resultado para salir en el resumen de mañana, nos tocó el momento de aterrizar en nuestro fútbol argentino, en donde en tanto llegaban los hinchas a la bombonera, el nombre curiosamente elegido por algunos padres a sus hijos, al igual que Monumental y Estadio Libertadores de América, la fecha 15 habría con el triunfo de Platencia Anteunión en Santa Fe, gracias a Ticera, que aprovechó la desatención y un rebote para poner el primero, y a Lomónaco, que no desperdició una pelota sin dueño, para mandarla a guardar en cámara lenta a los 88, dos minutos antes que García empuje el descuento para el tatengue. En Santiago del Estero desde un córner llegaría el gol de Enríquez, para sorprender a los 5 minutos a un central Córdoba, que por su juego aéreo a los 3 encontraría el gritado empate contra Huracán por Rivas, sin embargo el defensor César Ibáñez, ni bien arrancó la segunda parte, tomaría la lanza aprovechando los espacios para desenfundar este misil, esta verdadera bomba lejana, que explotó en el arco de Rigamonti, poniendo en uno de los mejores goles de la semana, el 2-1 final para el globo, un festejo que quería imitar en la plata estudiantes, pero enfrente Rosario Central, quería ahogarle la fiesta ante sus hinchas, golpeándolo con la entrega de Marco Rubén, que sin rendirse luchó y terminó dejándosela a Infantino, autor de un gol que el pincha sentía que no merecía sufrir, y teniendo las más claras después de tanta búsqueda sumaría su empate por el golazo de Castro, mandándose un taco para recobrar una ilusión, parecía que pinchada por la volea perfecta otra vez de Infantino, tirando al agua las esperanzas de un estudiante, que con más entrega sin dejar su orgullo, buscó el partido, encontrando recompensa a los 96 minutos por el gol del cuestionado Ayoví, que festejaría el 2-2 final a los Román, en un gesto muy criticado por los hinchas, a los que se los explicó más tarde. Quiero decirle, bueno, de todo corazón, que solo quería escuchar el grito de todos ustedes, mil disculpas si interpretaron mal y vamos arriba. Y vos, ¿cómo lo interpretás? Y siguiendo con la alta jornada, Vélez madrugaría en Rosario Añuls, con este cabezazo de Lucero a los 6 minutos, en un baldazo helado para la lepra, que a pesar de intentar cambiar el resultado, por un error en la salida, Tarragona sacaría a relucir toda su calidad, para agrandar una ventaja que recién podría cortar Garro, de cabeza a los 91 minutos, para finalizar una derrota 2-1, que agranda el invicto del 14 a ya 9 partidos. Argentinos, estrenando su nueva camiseta en homenaje al Cebollitas de Maradona, no pasó su mejor tarde ante defensa, que en su vida de pelota parada celebraría la elevación en los cielos de Tripiccio, para conectar de cabeza el primero, despertando toda la ofensiva del bicho, que se regalaría en una contra encabezada por Bou, que inteligente midió los tiempos para juntarse con Pizzini, sentenciando el triunfo 2-0, el primero del halcón de visitante. En paralelo Sarmiento recibe al aldocibi de Martín Palermo, que lamentablemente no tendría un buen debut como DT, cayendo 3-0 ante los de Junín, que sin piedad golpearon con la cabeza de Gondú, en la primera parte, y después con el atento Salvarecci a los 63, y Arizmendi a los 82 para hundir aún más al tiburón en la tabla. A eso de las 4-4 en Entre Ríos Patronato haciéndose fuerte de local, encontró ante Racing este penal por la entrada de Galván, trayendo tensión al DT Úbeda, que sería salvado por Gómez, que cuidando el lugar de Arias, adivinó sus intenciones, salvando a un Racing que le agradecería a su arquero por su emblema en licha, que controló el pase de Chancalay, para empujar una victoria que igual no duraría mucho, porque Vázquez sacaría de afuera del área este tiro, que ahora Gómez tapado ya no podría evitar. Como tampoco podría Ibañez ante Chancalay, que a pesar del reclamo de falta, tiró este centro desde el piso a Copetti, que empujó el 2-1 final. Igual, ante tanto festejo, para vos era falta. Y de este debate, a las 6 de la tarde, el Florencio era el escenario del gran partido entre Banfield y River, dos equipos con realidades muy distintas. Por el lado del taladro, el equipo de Sanguinetti, a pesar de su capacidad como técnico, solo ganó dos de sus últimos 14 partidos, estando antepenúltimo. En donde a pesar de la baja de Dátolo a últimas horas, buscaba el envión sin subestimar las bajas de un River, que por primera vez no presentó su lista de convocados en la previa, por decisión de un Gallardo que esperando hasta el último a sus jugadores sentidos, fue sorpresivamente sancionado por la Conmebol, a pagar una multa de 5.000 dólares por no respetar las medidas en su última conferencia de prensa, tras quedar eliminado con Mineiro. Una sanción igual mucho menor, que la que veremos en unos minutos hacia Boca, pero hasta eso el técnico sorprendería ahora en su formación con Bologna, ocupando el lugar de Armani, como laterales Casco y Angileri, y centrales el volante Peña y el regreso de Pinola. En el medio, Enzo Fernández y Zuculini por Enzo Pérez, abierto Simón y Palavecino por Carrascal, mientras que arriba, los juveniles Rolayser y Girotti. Una apuesta que daría a sus frutos desde el comienzo, con un muy activo Rolayser, que empezó a probar desde afuera, como lo haría a los 17 minutos Palavecino, que inventó este buen remate generando un rebote, que agarraría a Girotti, pisándola como en el futsal, para sacarse el arquero, y pegarle a una pelota que terminaría empujando canto en contra, para hacer festejar al joven delantero, al que no le querían pasar ninguna pelota, teniendo que salir a buscar una, para dedicárselo a su futuro hijo. Y con este alivio River buscaba agrandar el impacto, reclamando un penal por este empujón a casco, que para el árbitro era exageración del lateral. Y en paralelo a este pedido, Banfield empezaba a usar su pegada, para acercarse a la línea del empate, tirando cada vez más atrás a un River, que en la segunda mitad, comenzó a sentir el cansancio, dándole más libertades a un taladro, que apostaría todo por la potencia de Cuero. Igual el millonario con menos tenencia, no se daba por vencido, y encontraría, pero otra polémica, tras un córner, en el que Peña reclamó falta de Altamirano, que fue directo a chocarlo, en una acción, que para el árbitro igual, no era motivo de penal. ¿Y para vos era falta? De todas formas Gallardo no se quedaba con esto, y en un partido muy caliente, en un clima muy hostil para sus jugadores, el DT no escondió su enojo por el avance de Banfield, que ya superaba notablemente al millonario, que no podía mantener la posesión, por lo que buscando soluciones, decidió retocar los esquemas, y darle lugar a Carrascal, que de buen ingreso, le dio otro aire a los ataques, estando muy cerca de sorprender al arquero con sus remates, para mudar el peligro ahora, al área de los locales, en donde igual, sufriendo hasta el último minuto, River aguantaría, y manejó las últimas pelotas, hasta que el árbitro pitó, el final de una victoria de oro para el equipo, por todas estas bajas, para seguir, otra fecha más como puntero, logrando además, estirar un invicto de dos meses, con diez partidos sin perder. Y con todo esto a vos, ¿qué te pareció el partido? ¿Fue justo el resultado? ¿Quién te pareció la figura? Y para cerrar este altísimo resumen de hoy, tras 578 días, y 29 partidos de local, en donde solo pudo ganar 11, por fin la bombonera, volvía a teñir sus tribunas con hinchas, en un reencuentro especial, que arrancó emotivo por la ausencia, de la bandera de Cachito, un símbolo del club, que falleció en la pandemia. Un motivo más para emocionar a un plantel, que después del gesto de Villa, con un hincha cordobés, al que recibió en el estadio, el Ceneice, contaba con 14 caras nuevas, que sentían por primera vez este aliento, con los juveniles Medinas, Andes, Varela, Molinas, Montes, Giampaoli, Lastra, Mancuso, Ceballo y Vásquez, y los refuerzos González, Rolón, Briasco y Orsini, para enfrentar al duro Lanús, que estrenando una camiseta especial, con detalles rosa para concientizar, sobre el cáncer de mama, buscaba volver a pisar fuerte en el torneo, tras haber sumado solo dos victorias, en sus últimos cinco encuentros, por lo que saliendo con sus mejores hombres, Bataglia, buscaba contrarrestarlo, encontrando la alegría para su pueblo, con Rossi, en la defensa, Weigant, López, Izquierdos y Fabra, en el medio, el juvenil Montes con Campuzano y Almendra, de enganche Cardona, y arriba Orsini, y Pavón por delante de Briasco, igual entre tanta previa, lo que más destacó, fue la noticia traída por Esteban, un miembro de esta comunidad de Santiago del Estero, que sería de los primeros en pasarme por Instagram, el comunicado de la Conmebol, presentando finalmente su sanción por la pelea, ante la seguridad de Mineiro, por ese gris partido de Libertadores, en el que Boca se sintió muy perjudicado por el VAR, recibiendo ahora una muy fuerte multa, de 235 mil dólares, y suspensiones para sus jugadores, 6 para Villa y Pavón, 5 para Rojo, 4 para Izquierdos, 3 para el Pulpo González, y 2 para Javi García, además, una advertencia para Zambrano y Briasco, y sin piedad, dos años de sanción para Cassini y Delgado del Consejo de Fútbol, prohibiéndoles entrar a todo estadio, por torneo con Mebol, considerando que culpa de ellos se armó todo este conflicto, algo que llenaría de bronca a Román, que ya está preparando su defensa para bajar la sanción, no dudando en apelar, y llevar todo hasta el TAS, para no pagar todas estas consecuencias, que consideran exageradas, y vos, pensás que estuvieron bien, y sería lo justo, y como siempre, gracias a todos los que me siguen y hacen el aguante por Instagram, y a Esteban, por pasarme la noticia y ser parte de esta sección, armada juntos, en la que vos podés ser el próximo protagonista, mandándome tus curiosidades por Instagram, en donde vamos a elegir la mejor para el próximo resumen, que cierra en esta bombonera, que de la emoción de sus hinchas por el regreso, toda lágrima, se transformaría en euforia, al momento que ingresaban los protagonistas, que ilusionados con devolverle cariño a sus hinchas, arrancarían con el acelerador a fondo, mientras retumbaba un estadio conmovido a los 10 minutos, al recordar a Diego Maradona, y regresando con el partido, Boca seguía furioso, peloteando el arco granate, topándose con el reclamo, de una mano en el tiro de Orsini, que para el árbitro, no era voluntaria, y para vos era penal, igual, sin tiempo de pedidos, Boca empezó también, a usar sus armas por el juego aéreo, rozando el primero, con el cabezazo de Almendra, y ante tanto, envión Ceneice Lanús, aguantaría el momento justo, para salir al acecho con López, que desbordó, y le tiró, este puñal al corazón del área, donde aparecería Malcorra, colocando el primero de la noche, ante los ojos de Rojo, Ramírez y Salvio, que eran testigos también, de la pasión de la bombonera, que empezó a jugar su partido, alentando aún más fuerte, para motivar el equipo, que trasladando la pelota, por todo el campo, la suerte, le llegaría a Cardona, que con un pincel, pintó esta asistencia a Weigand, el autor de la obra, con un potente cabezazo, parado de nueve, para hacer reventar, con su festejo a lo román, a todo el estadio, que ahora pedía por el segundo, con una ambición, que encendería a Almendra, en total soledad, corrió por la libertad, acercándose a un arco, al que lastimaría, con este enorme tiro cruzado, mandando a guardar, un golazo, para dar vuelta a todo, en el primer tiempo, el que igual como Mala, sufriría, si la baja de Orsini, por molestias, dejándole su lugar, a un ovacionado Vázquez, que a comienzos de la segunda mitad, recibiría esta asistencia de Sand, para anestesiarla con su control, enganchando con cabeza fría, y definiendo con toda su calidad, para gritar, su primero ante toda la hinchada, que no paraba de aplaudir, su golazo valorado por Riquelme, que desde el palco, se sintió orgulloso, por la garra de Weigand, que seguía buscando, a pesar de la ventaja, y hasta por Fabra, de un buen nivel, en una bestial superioridad, de un boca, que de la confianza, no cubriría bien, al habilidoso Rodríguez, que a sus 17 años, sacaría a pasear la marca, para meter este tremendo centro, a un braguieri, que encendía a Lanús, soñando ahora, con un empate, tirando todo al ataque, parecía que podía llegar, pero ahí diría presente, el corazón de Weigand, para mandarse esta tremenda corrida, con la que caería en el área, dándole un penal cuestionado, por todo Lanús a Pavón, que engañaría al arquero, para sentenciar, un 4 a 2, en una victoria, muy ovacionada, por toda la bombonera, que se haría sentir, siendo clave para el triunfo, y a vos, que te pareció este duelo, fue justo el resultado, y crees que la bombonera, realmente gana partidos,